calidad, confiabilidad, excelencia, pasión y dedicación a nuestros pacientes. Una oportunidad para vivir como deseas es nuestra principal misión. Con una localización privilegiada y fácil acceso al Hospital Ángeles Tijuana se encuentra el Dr. Jaime Ponce de León, cirujano gastroenterólogo, especialista en pérdida de peso, junto con un equipo de profesionales multidisciplinarios altamente calificados que se han mantenido comprometidos en expandir y refinar sus conocimientos sobre las últimas técnicas de cirugía bariátrica a nivel mundial, con amplia experiencia en el manejo integral del paciente obeso. La cirugía bariátrica es una opción de tratamiento para aquellos pacientes que tienen obesidad mórbida y han fracasado en otros intentos convencionales para bajar de peso. En Gastrocirugía de Tijuana conocemos a fondo el sobrepeso, las diversas causas que lo originan y los riesgos a la salud que implica. Tratamos exitosamente esta enfermedad entendiéndola como un padecimiento crónico con características particulares que requieren de un manejo especializado, basado en lineamientos precisos cuya efectividad esté bien demostrada. Sabemos que la única manera de evitar sus complicaciones es mediante un tratamiento integral que aborde a fondo los aspectos médicos, psicológicos y sociales del paciente. Nuestro cirujano de reducción de peso, el Dr. Jaime Ponce de León, se ha dedicado a la cirugía de obesidad por la paroscopía, obteniendo una amplia experiencia en la selección y tratamiento de los pacientes con obesidad severa, realizando procedimientos altamente efectivos con las técnicas más modernas de cirugía bariátrica. cirugía gástrica de bypass, cirugía de banda gástrica, manga gástrica, tratamiento del globo intragástrico. En gastrocirugía de Tijuana, tratamos todos los aspectos que intervienen en estas complicadas patologías, asegurando un manejo ético integral mediante la atención personalizada para obtener los mejores resultados a las necesidades de nuestros pacientes, mejorando su estado de salud. Proporcionamos instalaciones de vanguardia y con tecnología de punta, cubriendo los aspectos médicos, quirúrgicos, psicológicos, nutricionales y sociales con gran calidad y calidez. Perder peso es solo el inicio. Mejorarás tu control de la diabetes e hipertensión. Bajará tu colesterol y triglicéridos. Además, podrás incorporarte a la actividad física disminuyendo la fatiga, mejorando tu rendimiento cardiovascular. Estamos comprometidos con la atención de cada uno de nuestros pacientes, vigilando su proceso para asegurar los mejores resultados, conduciéndolos a un estilo de vida diferente que permita un desarrollo pleno en la esfera de la salud. Un paso hacia una mejor calidad de vida. SITURA